TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia. Ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Bueno, estoy aquí con Marta Moncho. ¿Cuánto hizo Marta? 139. 139. Adolfo. Vamos, Adolfo. Marta hizo 139. Bien, Marta. Vamos, Marta, todavía. Bueno, que vengo hacia ti a ver si... Si ayudamos a ella, Martita, con... ¿Tú sabes cómo? Dale, siento buena. Qué bondadoso. Déjame ver la cartera. Ah, mira, la cartera tuya aquí, Adolfo. ¿Es nueva? Oye, qué linda está la cartera. Wow. Bueno, lo que hay son 20 pesos, así que eso es lo que va. 139, 49, 159 pesos. Eso. Felicidades, Marta. Gracias. Pasa por ahí. Bueno, y mira. Un video pone a muchos en serios aprietos esta noche en tu novela de las 8. Mira esto. Sea cual sea el gran secreto de Asis, y cuando ese secreto salga a la luz. Si se conoce ese video, estamos arruinados, señor Asis. Osan, tengo algunas preguntas, y tú tienes algunas respuestas. Todo lo que quiere está aquí. Pero para eso tengo una última cosa que pedir. Entregueme a Marashly. ¿Qué va a elegir? Shh. Marashly, esta noche a las 8 por Telemundo. Y mañana, Viernes Santo, no se puede perder a Telemundo. Programación especial para este día, para que usted esté en familia, tranquilo. Mañana, mire, en Telemundo. Y ahora, tengo que decir quién es el que pasa o la que pasa la próxima ronda por el carro cero millas. En Telemundo.pr.com votaron. Y el que pasa o la que pasa la próxima ronda lo es Luis Muñoz de San Juan. Míralo ahí. Monty. Ahí está, se quedó Monty. Aquella zapatilla color marrón café. Y el calzoncillo blanco que me dejé olvidado. Y que estaba abordado en punto de crochet. El matre te lo dejó, metítele en mis cuadros. Monty, viene a la próxima ronda, mira. A moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica. Yo tengo una y usted la puede conseguir en tuplantapr.com. Búscala, tuplantapr.com. Este scooter no emite ningún tipo de gas, no contamina. Y mira, con batería, así que la puede conseguir en tuplantapr.com. Entra ahora a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. No, es un palo. Carlos, esta es la llave, ¿verdad? Esta es la llave de esta motora, ¿verdad? Que gira, ¿ok? Está encendida. Sacamos la llave y la colocamos en la... Se fue. Tómbola. Dale vuelta, Estefany. Y, Sabiel, venga para acá. ¿De dónde viene, Sabiel? De San Juan. De San Juan. Sabiel, si usted coge la llave que yo acabo de echar ahí, se lleva la motora. Vámonos, Sabiel. Buena suerte. Viene. Ahora, eh. Viene, Sabiel. Llévate la motora hoy. Vamos. Vámonos. Vamos. A la una. Ay, ay, ay. A la dos. Si gira es tuya. Y a la... ¡No! Gracias, Sabiel. Pasa por ahí. Mi gente, nosotros nos vemos el domingo, Puerto Rico, Gaya. A las seis de la tarde. Buenas noches. Gracias por el cariño. ¡Ay! Nos vemos con Parashly. Buenas noches. Nos vemos. Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera.